¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Aquellos que decían que Chivas estaba en crisis, pues ya suma dos resultados favorables y sin recibir gol en contra. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo y JJ Macías que jugara en el equipo de León, condujo a la victoria a Guadalajara complementada con el gol de Fer Beltrán y León anda tocado después de haber quedado fuera de la liga de campeones de CONCACAF. Pero en el estadio Azteca, ¿cuánto pesa jugar la mayor parte del partido con diez y después con nueve? Pues el América lo volvió a probar. Ya le habían expulsado a Jorge Sánchez, ahora le expulsan a Bruno Valdés y el Necaxa los golea tres goles por cero con gran actuación del killer Quiroga que consigue dos de los goles y el América ya no se puede permitir este lujo de indisciplinas, sobre todo cuando hay muchas lesiones, hay hombres que están fuera de acción y el plantel se acorta recurriendo a los jóvenes y bueno, el América sufre un duro traspié. Pumas ya sumó su segunda derrota consecutiva, triplete de Guignac, el último espléndido y Tigres está de regreso, tal parece que el Nahuelazo en la liga de campeones de CONCACAF los ha hecho despertar. No hacía su coterráneo rayados de Monterrey que cae frente al Toluca y Monterrey el campeón que sigue sin ganar. Bueno, ¿y qué me dice usted Tijuana que no respeta su casa y el equipo de Puebla lo vence por marcador de uno por cero? Y un Cruz Azul que anda que no cree nadie, vence a Monarcas Morelia cuatro a dos, más allá del error arbitral en el cambio del cuatro el veintiuno en la última jugada del partido, pero bueno, Orbelín Pineda sentenció y Cruz Azul le está dando una grandiosa temporada. Real Madrid derrota dos por cero un Barcelona que ni con Quique Setién anda y Real Madrid encabezado por el gol de Vinicius se lleva la victoria dos por cero. Presente Cristiano Ronaldo en el Santiago Bernabéu ya que se suspendió la jornada en Italia a raíz del coronavirus. Y Raúl Jiménez continúa siendo el gran ariete del Wolverhampton, ya es su goleador histórico en la Liga Premier y le da la voltereta, tres goles por dos al Tottenham, a los Spurs de Mourinho y qué gran actuación una vez más de Raúl Jiménez consiguiendo un gol de buena manufactura. Del otro lado, Irving Lozano continúa sin ser tomado en cuenta por Gattuso en el Napoli, mientras que en la Major League Soccer debutó con gol Osvaldo Alaniz, Chicharito Hernández estuvo presente, ganó el equipo de Sporting de Kansas City con gol de Pulido, anota Lucas Elayaran y se vieron la cara frente a frente Vela y Pizarro. En el boxeo, Miki García derrotó a Yesi Vargas y va en camino ascendente. Vaya, 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 vaya fin de semana en los deportes en el Ángel Metropolitano. Un fuerte abrazo.